Un saludo para mis hermanos en el Cerro del Indio Ya me despido mis humildes compañeros, me voy cantando triste muy lejos de mi pueblo Llevo en el alma una pena muy grande que solamente sabe mi Dios que está en el cielo Ya me despido mis humildes compañeros, me voy cantando triste muy lejos de mi pueblo Llevo en el alma una pena muy grande que solamente sabe mi Dios que está en el cielo Pero yo me marcharé para tierras muy lejanas Pero yo me marcharé para tierras muy lejanas Quedan mis padres muy tristes en mis tierras mexicanas Quedan mis padres muy tristes en mis tierras mexicanas Me marcharé, me marcharé para otras tierras me marcharé Me marcharé, me marcharé para otras tierras me marcharé Ingeniero Hugo Romero Ese es para que la bailes Y con mucho cariño también Para mi jefecita Anselma López De parte de Félix Así es como se despiden Julio Álvarez Toño Y segundo Alberto Campillo Y también Horrathorroque Punto con Sarbelio Roque Y tú no te quedes Sarbelio García Y ahí va La Internacional Y Nueva Potencia De San Marcos Guerrero México Ya me despido mis humildes compañeros Me voy cantando triste muy lejos de mi pueblo Llevo en el alma una pena muy grande Que solamente sabe mi Dios que está en el cielo Ya me despido mis humildes compañeros Me voy cantando triste muy lejos de mi pueblo Llevo en el alma una pena muy grande Que solamente sabe mi Dios que está en el cielo Pero yo me marcharé Para tierras muy lejanas Pero yo me marcharé Para tierras muy lejanas Quedan mis padres muy tristes En mis tierras mexicanas Quedan mis padres muy tristes En mis tierras mexicanas Me marcharé Me marcharé Para otras tierras Me marcharé Me marcharé Me marcharé Para otras tierras Me marcharé Como mejor La noche Pero yo me marcharé Y esto va Para todos los cachondos Como Orlando y Diego Agárrale la mano y sácala a bailar Ponla en movimiento, agárrele la cintura Porque a mí me gusta, me voy a cantar Porque tienes juego y con ritmo sabrosura Agárrale la mano y sácala a bailar Ponla en movimiento, agárrele la cintura Porque a mí me gusta, me voy a cantar Porque tienes juego y con ritmo sabrosura Ponle a la copa, rico es suficiente Sabor a canela, aumenta pa' mi gente Me quiero arreglar pa' sentirme en la locura En la discoteca la pedo es segura Se me alborota la sangre de mis venas Fuego me quema, fuego me quema Todo se me para cuando miro mi moreno Todo se me para cuando miro mi moreno Se me alborota la sangre de mis venas Fuego me quema, fuego me quema Todo se me para cuando miro mi moreno Ahí viene la flaca, la chica es canela Super atizada, se pone alborotada Y después del baile, me la llevaré Porque soy el más cachondo de todas las manadas De todas las manadas Baila mi cumbia mami ¡Uepa! Y eso es para que la goces Cali, allá en el Cerro del Indio Todas las muchachas me dicen el cachondo De toda la manada, de toda la manada Aquella que me busque la atiendo y la respondo Super atizada, bien motorizada Todas las muchachas me dicen el cachondo De toda la manada, de toda la manada Aquella que me busque la atiendo y la respondo Super atizada, bien motorizada Todas las muchachas me dicen el cachondo De toda la manada, de toda la manada Aquella que me busque la atiendo y la respondo Super atizada, bien motorizada Todas las muchachas me dicen el cachondo De toda la manada, de toda la manada Aquella que me busque, la atiendo y la respondo Superatizada, bien motorizada Todas las muchachas me dicen el cachondo De toda la manada, de toda la manada Aquella que me busque, la atiendo y la respondo Superatizada, bien motorizada Todas las muchachas me dicen el cachondo De toda la manada, de toda la manada Aquella que me busque, la atiendo y la respondo Superatizada, bien motorizada Oye, Lauro García, escucha esto La música que a ti te gusta, de parte del B Me paso la vida pensando, pensando en que no volverás Me paso la vida pensando, pensando en que no volverás Y mientras yo sigo tomando, eso me la recuerda más Y mientras yo sigo tomando, eso me la recuerda más Otros que sigan la alegría, pa' mí que acabe el sufrimiento Otros que sigan la alegría, pa' mí que acabe el sufrimiento Mientras yo me paso tomando, pues ustedes sigan contentos Y mientras yo me paso tomando, pues ustedes sigan contentos Y eso es, para Carlos y Héctor Roque Allá en la colonia del Cuco A ver Vicente Roques y Irma Dorantes A ver cómo bailan esto ¡Ay! ¡Yuuu! Levanten sus copas señores Levanten sus copas contentos Levanten sus copas contentos Quiero que sigan la alegría Y que se acabe el sufrimiento Quiero que sigan la alegría Y que se acabe el sufrimiento Música 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 Y ahí va, la internacional y nueva potencia de San Marcos, Guerrero de Félix Cortés Me gusta bailar con Carmen porque ella es pura candela Me gusta cuando camina como mueve su cadera Todos vosotros muy contentos la fiesta luego se prende Con su rico movimiento mi sangre al calor se enciende Y entonces me dice papi apriétame un poco más Porque al baile me alborota con pasión desenfrenar Y esto es pa' que la goces Rita y Alejandra Orozco Allá en el DF, Distrito Federal Música Y yo le pregunto mami que tienes en tus caderas Porque estoy loco perdido con tu rica gustadera Y me dice emocionada papi me llenas de orgullo Contenta y enamorada todo lo que tengo es tuyo Entonces me dice negro me tienes enamorada La gustadera que tienes también me tienes zampada Música 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 ¿Dónde quedó todo aquello que juraste? ¿Dónde quedó aquel inmenso amor? Con tu partida mi vida destrozaste Y me dejaste sufriendo este dolor Yo te recuerdo y me lleno de tristeza Aquí muy dentro llora mi corazón Porque dejarte fue mi mayor torpeza Porque tú eres y serás siempre mi amor Música Yo no te olvido Te llevo aquí en mi mente Si tú me dejas Muere mi corazón Yo te recuerdo Porque yo a ti te quiero Igual que siempre Serás mi gran amor Música Música Te quise tanto Y aún te sigo queriendo Y aún te sigo queriendo Y yo quisiera saber Porque yo a ti te quiero Porque yo a ti te quiero Igual que siempre Serás mi gran amor Música 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 De México Para Colombia La Internacional Y Nueva Potencia De San Marcos De Félix Cortés ¡Ay! Música Dime que te está pasando Dime lina colequeala O te estás enamorando Se te nota en la mirada ¿Dónde se quedó tu orgullo? De chiquilla quinceañera Que solo eres un clapullo Linda flor de primavera Dime si cupido Te ha flechado el corazón Dime si que estás sufriendo Una pena de amor Te volvieron fácilmente Con falsa ilusión Y caíste con lequea La prisionera de amor Dime si cupido Te ha flechado el corazón Dime si que estás sufriendo Una pena de amor Te volvieron fácilmente Con falsa ilusión Y caíste con lequea La prisionera de amor Música Y con cariño Para Brian, Anthony y Cindy Cortés De parte de Félix Cortés Con el que la estacionando Quien recorre tus caminos En la clase estás pensando Quien prepara tu destino En el juego del amor Debes de tener presente Que el cariño nos entrega Tan ligero y de repente Dime si cupido Te ha flechado el corazón Dime si que estás sufriendo Una pena de amor Te volvieron fácilmente Con falsa ilusión Y caíste con lequea La prisionera de amor Dime si cupido Te ha flechado el corazón Dime si que estás sufriendo Una pena de amor Te volvieron fácilmente Con falsa ilusión Y caíste con lequea La prisionera de amor Música Música Se lo que le pasa a Carmencita Cuando toco que se siente muy contenta Y se pone a parrandir No se lo que le pasa a Carmencita Cuando toco que se siente muy contenta Y se pone a parrandir Se le alegra el alma y el corazón Pues que quiere ver Y toco mucho amor Se le alegra el alma y el corazón Pues que quiere ver Y toco mucho amor Y así es como canta El cachorro de la costa Alberto Campillo Eso es para ti mami Cuando estamos reunidos Donde la comadre Nibia Cariñosa y complaciente Ella se deja agarrar Cuando estamos reunidos Donde la comadre Nibia Cariñosa y complaciente Ella se deja agarrar Baila con que toco Mueve la cintura Movimiento de cadera Que sabrosura Baila con que toco Mueve la cintura Movimiento de cadera Que sabrosura Baila, baila Carmecita de corazón En la rueda de la cumbia Tú eres la mejor Baila, baila Carmecita de corazón En la rueda de la cumbia Tú eres la mejor Música 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 Baila, baila Carmecita de corazón En la rueda de la cumbia Me atores la mejor Baila, baila Carmecita de corazón Baila, baila Carmecita de corazón Música 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 Llegó la mosca 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 Y se metió En tu chocolate Y se metió En tu chocolate Lo mueve y lo bate 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 Que es lo que tú quieres Que te la saque Que es lo que tú quieres Que te la saque Que es lo que tú quieres Que te la saque Que es lo que tú quieres Que te la saque Si ya la tienes dentro, déjala gozar Si ya la tienes dentro, déjala gozar Déjala gozar, déjala gozar Y así como la goza Mi compadre Alejandro Soperado Y mi comadre Y así como la goza Llegó la mosca 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 Y se metió en tu chocolate Lo mueve y lo bate Que es lo que tú quieres Que te la saquen, que es lo que tú quieres Que te la saquen, que es lo que tú quieres Que te la saquen, que es lo que tú quieres Que te la saquen, que si ya la tienes dentro Déjala gozar, si ya la tienes dentro Déjala gozar, de todo lo que sube Déjala gozar, pero cuando ella está abajo Déjala gozar, déjala gozar Déjala gozar, déjala gozar Déjala gozar, déjala gozar Déjala gozar, déjala gozar Música Música A ver carina, este es para que la gocen, allá en Acapulco, con Berta Cortés, tu mami Para que gocen todos mis ritmos, vengan todos a bailar, para que bailen todos mis puntas, nadie se queda atrás Dale a tu cuerpo, haz el movimiento, no te canses de bailar, todos lo bailan, en este momento nadie se queda atrás Ay mi nena, tu que bailas este ritmo, me enloqueces cuando mueves tus caderas Mi acordeón que todo el tiempo está pitando, cuando bailas florece la primavera Muévete mi negra, bailame la punta, quema con tu juego, no vayas a parar Dale movimiento, ponle sabrosura, vende que ella me echa con tu caminar Y las hondureñas y las mexicanas, las puertorriqueñas y van indicanas Las juntemaltecas, las albadoreñas, cosa mi chilena, bailen colombianas Los amigatrac, punta, punta Y no hay morenita, punta, punta Como a ti ninguna, punta, punta Tú eres mi fortuna Y las de San Marcos, punta, punta Y las de Acapulco, punta, punta Y las de Cristal, punta, punta También las de Cucu A ver Berta Quesada Y Pedro Quesada Ese es para que la goce Anselma López Y Pancho Todos ellos Ail Andes Cucu Guerrero Que rico movimiento Para que gocen todos mis ricos Vengan todos a bailar Para que bailen todos mis puntas Nadie se queda atrás Dale a tu cuerpo aquel movimiento No te canses de bailar Todos lo bailan En este momento Nadie se queda atrás Ay mi nena Tú que bailas este ritmo Me enloqueces cuando mueves tus caderas Mi acordeón que todo el tiempo está pitando Cuando bailas florece la primavera Muévete mi mega Dálame la punta Quema con tu fuego No vayas a parar Dale movimiento Ponle sabrosura Vente que ella mecha con tu caminar Y las hondureñas Y las mexicanas Las bordo riqueñas Y dominicanas Las montematecas Las alodoreñas Cosa mi chilena Bailen colombianas Tú soy mi catracho Punta Punta Y mi monomita Punta Punta Como tu niña Punta Punta Tú eres mi fortuna Punta 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 Y llego a la potencia de San Marcos Para todos mis paisanos de Puebla María Hernández, eso es para ti ¿Dónde estarán mis amigos? Lo llevo dentro de mi alma ¿Dónde estarán mis amigos? Lo llevo dentro de mi alma Guerrero, te eres bendito porque he perdido la calma Guerrero, te eres bendito porque he perdido la calma Que no pase, que no pase, el tiempo en esa región Que no pase, que no pase, el tiempo en esa región Sus mujeres tan alegres, zapatán de corazón Sus mujeres tan alegres, zapatán de corazón Que no pase, que no pase, el tiempo en esa región Que no pase, que no pase, el tiempo en esa región Bailando rica chilena, al compás en la acordeón Bailando rica chilena, al compás en la acordeón Pinotepa, dicen que así Puerto Escondido, bailan así Guajira y Bella, dicen que así Hay en Marquelia, bailan así Y los vigueños, dicen que así Cerro del Indio, bailan así En Acapulco, dicen que así Las sumarqueñas, bailan así Música Música La nueva potencia les canta, este himno de su región La nueva potencia les canta, este himno de su región Beto Campillo les toca, las notas de su acordeón Beto Campillo les toca, las notas de su acordeón Y ahora quiero despedirme, como lo hacen los mexicanos Y ahora quiero despedirme, como lo hacen los mexicanos Con el sombrero en la mano, ya está pronto mis mexicanos Con el sombrero en la mano, ya está pronto mis mexicanos Aguante, mis mexicanos, de guerreros, zapatáguenme En Tropehuala, bailan así Altamirano, dicen que así En Tonalá, bailan así Los trapanecos, dicen que así Hay en Arcelia, bailan así Santo Domingo, dicen que así Hay en Zidándaro, bailan así Y los zamarqueños Y los zamarqueños Y los zamarqueños Bailan así Ahí en el cupo, dicen que así En San Miguel, bailan así Y de la parada, dicen que así Y en Zuma, bailan así De sección, dicen que así Y esto va para Pedro y Oliver Allá en Acapulco Estando yo en el sureste yo me encontré Con la mirada bonita, con la mirada bonita de una mujer Yo me sentí complacido Desde el país colombiano Desde el país colombiano Recorriendo los caminos Ay, del pueblo mexicano Llevando vallan así Llevando vallenato, vallanato, vallanato, valla Vallenato, vaca Bailando con mi ritmo vallenato A toditos yo me pongo a vacilar Llevando vallenato pa' aquí Vallenato vaya Vallenato pa' acá Bailando con mi prima vallenato A toditos yo me pongo a vacilar Guerrero es guerrero Ay me gusta parrandear Yucatan y Morelos Mi cumbia van a bailar Guerrero es guerrero Tiene la felicidad Ay que bellas muchachas Que me van a enamorar La 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 La, 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 la Y con cariño para Jennifer y Nancy Álvarez De parte de Julio Álvarez Con cariño Después llegué al occidente yo me encontré Con la mirada bonita de otra mujer Después llegué al occidente yo me encontré Con la mirada bonita de otra mujer Yo me sentí complacido En las tierras mexicanas Ese público querido Ay, que lo llevo en el alma Llevando vallenato, vachi Vallenato, valla, vallenato, vaca Bailando con mi ritmo vallenato A toditos yo les pongo a vacilar Nayarit y Huacaca Punta Reyes y Michoacán Chiepací y Veracruz Con mi ritmo bailará Ese público querido Nadie te puede olvidar Son más que ella es tu fama Todavía te puede igualar Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La, la, la... La, la, la... Dicen que tú me engañas desde hace tiempo Los celos me consumen pensando en ti Y de tanto que dicen me siento eterno Sabes que no es posible vivir así Hace ya muchas noches que ya ni duermo Los celos me consumen pensando en ti Y de tanto que dicen me siento enfermo Sabes que no es posible vivir así Música Hace ya muchas noches que ya ni duermo Los celos me consumen pensando en ti Música Sabes que es imposible vivir así Música 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 Música